Se despliega el telón en la tribuna local Mueve Chicago, la orden del árbitro y ya están jugando Chicago y Albois, va saliendo Ochega, esto que es atrás de Vega Otra vez Ochega, el pelotazo largo, la vieron Carnaya Manaya a pelear con Pardo, cae, hay falta, tira libre entonces para el torista Va Iacobelis, el centro, el punto penal, el cabezazo y está Se le sacaron justo, es que otra vez Iacobelis, levanta Iacobelis A las manos de Monchor, pasó Vega y ahora Obregón y ataca Chicago buscando el primero La soltó para Vega, fue largo el pase, llegamos, llega Mitre, Mitre siendo el piso Del otro lado solo Cáceres, el centro, busca Obregón ¡Está el Cáceres! ¡Gol! 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 Solo Cáceres y termina llegando entre el lateral y el arquero, las manos del arquero Que no llegaron Obregón la soltó bien para Ochega, viene Ochega, la pide Nasha Sigue Ochega, Ochega Termina pegando en Pardo, la saca Pardo, la sacó Ochega, se olvidó la pelota, ahora la recuperó, ataca Chicago, la soltó, muy bien para Cáceres El centro, oh, con lo justo Ochega, Chicago quiere el segundo, levanta Ochega, se gana, se ha buscado a Fedorco Por arriba Obregón, pasa entre dos, Muñoz no la quiere tocar porque está amonestado Va Obregón, marca Muñoz, Obregón al arco ¡Afuera! ¡Afuera! Lo tuvo Pardo, pasó el ataque y regró, muy bien Pardo Sigue Pardo, tabuada, el rebote, le queda el pozo y ahora Gatti, Gatti al medio Viene Corruinca, no puede en él, le queda Obregón Obregón y ahora Cáceres, define Cáceres Palo y afuera, ¡afuera! Otra vez Milo, ataca el boys, Milo pero por ahora no lastima El toque por abajo, buena devolución, el remate, el arco ¡Afuera! ¡Afuera! Otubo Ibanez Bobón, el toque al medio, a Milibia Algunos pidieron penal, viene Bobón, ¡eh! ¡Monsor! ¡Monsor, extraordinarios! Terminó perdiendo, lo voló muy bien Espetales sin falta, eh Y arranca la contra, y acá puede estar el segundo Viene Gallegos, va Gallegos, le pasa Obregón, Gallegos, Obregón, el centro y está... ¡Gol! 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 ¡De Chicago! ¡En una contra, precisa y preciosa! el centro atrás a por ese petale a los 44 minutos de este segundo tiempo Chicago se queda con el clásico Chicago 2 al Boisero todo arranca de una pérdida de pardo en campo rival y entonces hay que correr para atrás mirando números 4 contra 2 corrió ese ataque, ese contraataque el equipo local pelota a la derecha casi todo bien, lo hizo Obregón y por detrás la terminó empujando Spetale 4 contra 2, las 3 calles por adentro por derecha y la sierra por izquierda Spetale parece haberle dado los 3 puntos y el clásico definitivamente al local y es el cuarto el árbitro marca el final del encuentro en Mataderos ha ganado Chicago Chicago se queda con el superclásico del ascenso venció al Bois 2 a 0